Somos un nuevo pueblo, soñando un mundo distinto Los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos Llevamos este tesoro en vasijas de barro Es un mensaje del cielo y nadie podrá callarnos Y proclamamos un nuevo día Porque la muerte ha sido vencida Y anunciamos esta buena noticia Hemos sido salvados por el Dios de la vida En el medio de la noche encendemos una luz En el nombre de Jesús Que nuestro mensaje llegue más allá de las fronteras Y resuena en todo el mundo y será una nueva tierra Es un canto de victoria a pesar de las heridas Alzaremos nuestras voces por el triunfo de la vida Y cantaremos con alegría Corazones abiertos, nuestras manos unidas Celebraremos con alegría Porque es entre nosotros el Dios de la vida En el medio de la noche encendemos una luz En el nombre de Jesús 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 Gracias por ver el video.